La casona El Negro Alilar cuenta con wifi gratuita en todas las instalaciones y ofrece alojamiento en Valladolid, a 38 kilómetros de Chichen Itza. El establecimiento cuenta con cocina compartida. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.